Considero que los museos deberían tener una vinculación mucho más estrecha con el sistema formal de aprendizaje y no sólo cumplir el requisito de que tienen que mandar a los alumnos a los museos como parte de un programa educativo. Ahí sí considero que es indispensable la vinculación para que los programas académicos estén respaldados en prácticas en los museos. Eso en el tema de la enseñanza. Y un museo tiene la ventaja de que puede ser algo, cualquier persona casi de cualquier edad que pase por él puede llevarse algo. Cuando son nada más de mirar, ahí está en la interpretación que le hace la persona a lo que está viendo, lo que le deja. Pero cuando son de hacer, ya entonces la interacción física, ya tienes los sentidos comprometidos en la actividad que se está haciendo y eso puede ser más rico, de dar de mayor riqueza. La educación informal es aquella que se ofrece al público en un museo de visita, entra y si sale con algo, pues ya de manera informal al cacho. Sin embargo, cuando hay una interacción a través de una exposición que es en donde la persona puede tomar parte del resultado, con apoyo quizá de los facilitadores que en diferentes museos tienen diferentes nombres. En algunos son los cuates, en otros tienen diferentes nombres. Y un aspecto interesante que también mencionó Néstor Calderón es la comunicación y el lenguaje. Nosotros aquí en este país normalmente pensamos en español. Son las palabras asociadas a ideas lo que nos da una coherencia en el pensamiento. Entonces, quizá deberíamos empezar por el lenguaje y su significación. Recuerdo un curso de Linguística General de Fernández de Socioe que precisamente impone como los puntos sobre las IES en el tema de cómo nos comunicamos y cómo interpretamos lo que estamos haciendo. Y en la agencia facial, en el área de divulgación, teníamos la misión de promover el conocimiento de la cultura del espacio. Es decir, el desarrollo de que el tema del espacio sea conocido en las personas y para qué sirve. Entonces, es la cultura del conocimiento del espacio lo que estamos teniendo a hacer. Y lo hemos impulsado a través de una publicación electrónica, a través de actividades, a través de actividades como la celebración del año de Copérnico, de la Semana Mundial del Espacio, de los seminarios de divulgación que de vez en cuando tenemos diferentes actores, ya sea ingenieros, científicos, y esto también vinculado con el arte. La ciencia y la tecnología no están peleadas con el arte. Entonces, estamos también apoyando expresiones con las artísticas como con el primer concurso de arte espacial que se dio este año y tuvimos una gran respuesta alrededor del país. Y lo seguimos haciendo. Entonces, es como un poco el aprendizaje, yo siento que es algo integral. Y así debería ser atacado. No con el modelo de hace ya varios siglos iniciado en Francia, en donde el profesor en una tánima elevada reparte, ilumina con su sabiduría a los ignorantes que lo escuchan. Entonces, yo siento que ese modelo ya es obsoleto, ya debemos de cambiarlo. Ahora el internet y los medios modernos de comunicación nos permiten otro tipo de interacción con los muchachos. Y no dudo que en algún caso sea ella actualmente, que está el maestro diciendo algo, y por ahí alguien está agudiándolo, buscando, y se da cuenta de que el maestro está equivocado en ese momento, a pesar de que el alumno tampoco sabía. Entonces, ya hay que modernizarse, hay que pensar en cómo comunicar mejor el conocimiento, y cómo hacer partícito al alumno, hacer responsable al alumno, como bien decía el maestro, que el alumno sea el centro del proceso. Y entonces, ¿cómo pasarle esa responsabilidad? Compadre, tú eres el que necesitas aprender. Yo acá arriba, ya sé, bien o mal, pero el que necesita desarrollarse y buscar su lugar en la vida, pues es el que está ahí aprendiendo o escuchando. Entonces, darles un poco más de herramientas y elementos para que, de manera personal, se interesen en los temas y los desarrollen. Y eso también nos llevaría a encontrar su vocación en la vida. Hay un fragmento de una definición que quiero leer, que es de Alberto Fox Rivera de Veracruz, y habla sobre la divulgación científica. En resumen, dice, comunicar al público los avances de las ciencias de nuestro tiempo y del propio ser humano. En otras palabras, ayudar a la gente a comprenderse a sí mismos y a comprender su entorno, tanto el visible como el invisible. El visible a lo mejor es fácil entenderlo, porque es sólido y aquí está, pero el internet inalámbrico, la radiodifusión, en fin, las comunicaciones en general y otros fenómenos, que sean que no vemos, la misma radiación solar, vemos la luz del sol, pero no vemos los rayos ultravioleta que nos hacen daño si nos exponemos demasiado a estos efectos. Entonces, es ambas cosas, ¿no? Comprender el mismo que nos rodea y comprenderlos a nosotros mismos. Yo así veo el tema de la comunicación. Gracias, Mario, por tu aportación, por tu punto de vista. Es muy rico. Y cita, citas, dos aspectos que son muy importantes. Número uno, el papel educativo de instituciones, organismos, entidades, que normalmente se asocian de manera más directa con la divulgación del conocimiento, en este caso de la divulgación de la ciencia, que con el espacio escolar. Aunque son recurrentemente utilizados, como mencionaste, como parte de los programas educativos, los programas escolares, la visita al museo, la visita al zoológico, la visita al sitio público, donde hay algo que complementa al programa escolarizado. Y quiero mencionar al respecto que desafortunadamente he escuchado más de una vez, incluso en casa, expresiones en tono de lamento o de queja por parte de mis hijas. Papá, otra vez nos van a mandar al museo. Papá, otra vez tenemos que ir al museo no sé cuál. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Y esto entonces llevaría a que, así como Gabriel mencionó, el hecho de que la escuela tiene que evolucionar. Y tú lo afirmaste, en sus formas, en sus métodos, en sus estructuras quizá. Otros instituciones y organismos y entidades e instalaciones que hemos hecho en las sociedades, como pueden ser los museos, los zoológicos, los herbarios, los sitios donde se almacena el acervo de las sociedades, también deberían estar, bueno, algunos han estado evolucionando, pero hay un grupo muy grande de ese tipo de organismos que se han quedado como las escuelas en el siglo XVIII, si bien nos va. Los museos como almacenes de lo viejo, se dicen, típicamente ya algunos de nosotros dicen que ya somos pieza de museo. Y tú hablas del museo, de hecho, quizá rescatando la esencia del término griego, el templo de las musas. Y las musas son las inspiradoras de las actividades humanas, las inspiradoras de las artes, de las letras. Y finalmente inspiran al escritor para que escriba. Inspiran al artista, al artista plástico a que exprese sus sentimientos. No lo tienen sentado o arrumbado en un sillón. Entonces, habría que revivir, resucitar y revivir a las musas, ¿no? Que nos inspiren a la acción, a la acción con los visitantes a los museos, que sean realmente templos de las musas de las diferentes actividades. Afortunadamente, no hay una musa de la ciencia, pero podríamos crearla. Podría ser Krista Macaulich, por ejemplo. Maestra, educadora, heroína del espacio. Mártir del espacio. Mártir del espacio. Prefiero llamarle heroína. Aunque también por ahí podría caernos la ciego. Se van a mencionar otras palabras. Hay que aclarar muy bien el lenguaje, como también mencionó Gabriel. Y ese me lleva al segundo punto. La necesidad de innovar y de reformar. Reformar, innovar el lenguaje. A veces, las lenguas formales, como el español, los idiomas formales regulados, estructurados, institucionalizados, se vuelven muy rígidos. Algunos más que otros. El inglés es un idioma que suele evolucionar mucho, quizá producto de las transformaciones sociales. Transformaciones e influidas por las actividades como la ciencia y la tecnología. Por supuesto. En cambio, las sociedades que somos periféricas en la generación de conocimiento, de la ciencia y la tecnología, pues nos vamos anquilosando, y a veces cuando queremos tomar y adaptar y adoptar esa innovación, hasta lo hacemos de manera medio extraña. como puede ser la Real Academia Española, reconoce ese dispositivo que tienes ahí sobre la mesa como un ordenador. Sí. Quiero mencionar nada más mi punto de vista al respecto, que denota ignorancia por parte de quien así lo propuso en la academia, y quienes lo aprobaron, denota ignorancia en cuanto a lo que hace ese dispositivo, e incluso la ignorancia histórica de ese tipo de dispositivos. Se llaman computers, fueron desarrolladas en sociedades anglosajonas, y originalmente eran dispositivos electromecánicos que hacían cómputos matemáticos, cómputos numéricos, por eso se llaman computers. Y además, no solo eso, había asociados estos dispositivos electromecánicos, había personas asistiendo al funcionamiento y a veces haciendo el trabajo hasta donde se había limitado el aparato artificial, y estas personas eran mujeres. Las más famosas son dos grupos, uno que trabajaba en investigación en astrofísica con el profesor Pickering, y otro que trabajaba en el Jet Propulsion Laboratory, e incluso en el proyecto Manhattan, donde eran más eficientes las mujeres haciendo cómputos matemáticos, cómputos numéricos que los hombres. Entonces, eran asociadas estas mujeres a hacer este tipo de trabajo. Y eran conocidas como las computadoras. Las computadoras. The computers were women. Las computadoras eran mujeres. Ni siquiera podemos llamar el computador, como en algunas viejas series de televisión se llegaron a llamar. El computador electrónico, el computador de la nave, etc. Son las computadoras, históricamente y culturalmente. Lo mismo suceden en otros campos de conocimiento y actividades humanas, como las naves, las naves con las que se viajaba. Los barcos eran naves. Y hasta donde recuerdo, las más importantes simplemente tienen nombre de mujer. la Andrea Doria, la Queen Elizabeth o Queen Mary. Y en el ámbito espacial, que es el que nos convocó inicialmente a este evento, fue también adoptado por los primeros exploradores espaciales, por unos astronautas. Algunos de ellos, por cierto, de origen naval. Fueron llamadas las naves, las naves espaciales. Y son llamadas como femeninas. No solamente las tripuladas, como las naves Apolo. Sino también, si son las Apolo, o las Géminis, o las Mercury, por parte de los norteamericanos. Sino también las naves no tripuladas. Se habla de la Voyager. Y no del Voyager. Aunque en español algunos hablan del viajero, cuando es en realidad la viajero. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nos educamos. Y cómo hacemos la cultura nativa, que es la intención de este evento. Contribuir a generar una cultura científica en el país, a través de entender, número uno, qué es la ciencia. Y número dos, qué es la comunicación de la ciencia. En este caso, en el ámbito que su objetivo fundamental es el aprendizaje. Es decir, no es el entretenimiento, no es la cultura general, que estaríamos hablando de la divulgación de la ciencia en el primero. No es la transmisión o el compartir el conocimiento entre expertos, que es la comunicación especializada de la ciencia, sino la comunicación para fines de la transformación del individuo, que es la comunicación educativa. Entonces, después de esta reflexión, no física, no el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida, sino este pensamiento, este análisis neurológico de lo que presentaban ustedes. ¿Qué aportaciones podrían dar para cerrar el tema? Bueno, yo tengo algunas observaciones para complementar las observaciones que el maestro dijo, algunas de ellas. Mencionaba que aprender haciendo. Esto es precisamente una de las líneas de trabajo que la Secretaría de Educación Pública ha formalizado. Aprender ciencia haciendo ciencia. Y aprender haciendo no nada más en los museos. Ahora voy a repetirme el caso particular mío, pensando principalmente en aquellos muchachos que no tienen cerca un museo. Como yo me dedico a la educación básica, tengo que ver por aquellos niños que escuelas hay en todo el país, incluso en aquellos últimos rincones del país donde no tenemos alrededor sino montañas o desiertos. Y aún allí aprender haciendo. No tenemos tan cerca el museo, pero podemos formar un pequeño museo en nuestra escuela. Y conozco muchos, por ejemplo, una telesecundaria cerca de Mexicali, que pertenece a la comunidad Cocapá. Y ellos tienen su museo etno botánico, generado por la misma directora de la escuela. Genial. Pero no es el único. Y me remita a otra cosa. Aprender haciendo, porque en el mismo salón de clases, a veces pensamos que es muy difícil sí hacer algunos experimentos científicos, repetir experiencias. Pero estamos en la constante búsqueda de hacer esos experimentos con materiales de fácil adquisición. Recién que llegué de Toluca, para presentarles a los maestros algo que también ya anda por ahí mucho en YouTube, sobre cómo hacer un microscopio de 100 aumentos con un teléfono celular y una pequeña lente de lector óptico de los discos compactos. Y los maestros observaron epidermis de cebolla y muchas otras células, microbios, que no alcanzábamos a ver que era por el tamaño que no nos daban los aumentos suficientes, pero suponíamos que eran para medio. Otros materiales que se pueden usar, por ejemplo, con una pila, una cuchara de acero inoxidable, un poquitín de sulfato de cobre, que sí se puede conseguir con facilidad. De cualquier grifo. Y sí. Y con eso recubrimos la cuchara con cobre. Me estaban diciendo, maestro, ¿eso es cromado? Pues en realidad cromado no es porque sería el cromo. No, pero lo que sí estamos cobrizando, digámosle si se puede llamar así. Porque cobrado no, ya había cobrado. Hay que cobrar el cobrizado. No, eso ya había cobrado desde antes, el curso. Pero no era un material tan difícil de conseguir. Y lo mismo, pudimos producir oxígeno e hidrógeno con unas jeringas, pasando una corriente eléctrica con unas botas de ácido sulfúrico en agua, etc. Hay muchos materiales y tenemos toda una vertiente de investigación sobre con qué materiales de muy fácil adquisición que podemos tener en la cocina de nuestras casas, como maestros, o en la cocina de las casas de los muchachos, quizá de todos no, pero en este caso de los maestros sí, en nuestra caja de herramientas, en el camino que nos encontramos un gancho, una piedrita, o que en la casa cogemos un listón porque nos va a servir para hacer, junto con unas ligas, un amómetro, porque se pueden hacer. Bien, entonces hay mucho por hacer dentro del salón de clases para hacer ciencia real, a nuestro nivel de escuela primaria o secundaria, pero bastante efectivo. Otra más que decía el maestro y se me hace que es algo verdaderamente encantador porque es la educación informal. También hay mucha educación informal dentro de un salón de clases. El maestro se para, pone en el pizarrón algo, los muchachos copian, pero también, lo he comentado ya muchas veces, se aprende más de la educación informal que de la educación formal. Si el maestro se planta sobre su templete y dicta y calla al que se equivocó, así aprende el muchacho. Esa educación informal que el mismo maestro muchas veces no es consciente de lo que hace. Pero en otras ocasiones, cuando el maestro dice, a ver, pues mira, yo tampoco lo sé, pero ahorita investigamos. Y abre la computadora o se va a un libro y busca y dice, mira, aquí encuentro esto. Allí hay mucha educación informal. Y el estudiante aprende también a ser emprendedor, a ser sencillo, porque dice, no me da miedo no saber. Aprende también a ver el ímpetu del maestro. Vamos a hacer este experimento con este par de ligas y esta tablita. O al maestro, pues búscalo en el libro, porque ahí dice, ahí hay una fuerte dosis de informalidad, tanto positiva como no. Entonces el maestro consciente de su acción, de su actuar, de su vitalidad o de su agulia, va a contagiar mucho al niño. En la hora anterior decías que por alguna razón algunos escogemos una carrera científica. Y al menos desde el ámbito donde yo me he movido y con una gran cantidad de experiencias en trabajo con maestros y sinceramente con miles de maestros en todo el país y alumnos, se comenta, yo soy tal profesión porque un maestro de secundaria me emocionó, lo motivó. Y creo que es muy cierto, la secundaria es el ambiente donde se fijan muy poderosamente las tendencias profesionales. Un buen maestro generalmente promueve, te vas a la música, te vas a la pintura, te vas a la ciencia o te vas de pinta, porque no tengo. Y ya para terminar con el uso del lenguaje apropiado, efectivamente los lenguajes son maleables, evolucionan. Yo mencionaba que ya estamos adquiriendo en nuestro lenguaje la palabra facebookear, que a mí me da mucha risa, pero la entendemos todos. Otra, en virular, esta también se me hace jocosísima, pero que además estamos armándolas con las mismas reglas de nuestro idioma, la propio. ¿Por qué ponemos la preposición en, en lugar de decir tan solo virular? Porque estamos introduciendo algo allí. Pero todo esto sirve también porque estamos adquiriendo un lenguaje informal que debemos usar definitivamente también cuando damos la clase para que de todos modos en la mente de todos nosotros vaya quedando bien diferenciado. El lenguaje informal de formal. Todos manejamos en la calle, en la casa, en el salón de clases, la palabra energía cuando decimos que tenemos entusiasmo. Pero no lo podemos decir en un libro de física. Y muchos términos de ese tipo que aprendamos a diferenciar muy bien y a jugar incluso con ellos para mejores resultados en esta entrada de la divulgación científica que se llama la educación formal. Primaria y secundaria. Y preescolar, que también hay muchas experiencias muy interesantes para que los niños aprendan desde allí la ciencia. Que son científicos natos. Son científicos natos. Si me regalan un minutito, voy a decir algo que he comentado en muchos cursos. Todos hemos hecho, todos lo hicimos aunque ya no nos acordemos. O cargamos a un bebé que lo hizo. O vimos a nuestros sobrinos hacerlo. Le damos algo en la mano y lo tiran. Y se lo volvemos a dar y lo vuelve a tirar. Y él se rea y nos reímos nosotros. Es un juego, pero está aprendiendo algo fundamental de la existencia y de la naturaleza. Las cosas caen. Por eso tanto asombro en los niños pequeñitos cuando se les compra un globo. Porque hay algo que no está cumpliendo la regla. No cae. Y hay que ver tamaños ojos que abren. ¿Por qué? Porque no caen. Están aprendiendo cosas de la realidad física jugando. Y si atendemos a ese tipo de interpretaciones, aprendemos mucho cómo se aprende. Y sigamos jugando también. Porque en la secundaria se puede jugar mucho sin abandonar la formalidad. Bueno. Gracias Gabriel. Mario. Bueno, pues es poco lo que se pueda aportar. Yo creo que en general la vida a cada momento nos ofrece oportunidades de aprendizaje. Y está en nosotros, en la conciencia que tenemos en el momento presente, el aprovecharlas o no. Ya se ha comenzado en las clases, aquí mismo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y ese sería el mensaje de cierre. Que aprovechemos el momento presente para aprender lo más posible. El mensaje que nos viene del espacio. De la agencia espacial mexicana. Y es cierto, quizá la conclusión sea, no quizá, la conclusión es que la comunicación educativa se da siempre que aprendes algo. Y que aprendes algo con alguien, con alguien es más, jugando con el lenguaje. O sea, no solamente uno, sino con esta experiencia, de esta mesa, de hecho ha sido de gran aprendizaje. Pues gracias Gabriel, gracias Mario por acompañarnos en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Y esperamos que nos acompañen en la última sesión de este coloquio de comunicación de la ciencia. Para hablar específicamente de divulgación de la ciencia. Mañana martes 11 de noviembre a las 13 horas en el Teatro del Fuego Nuevo de la Unidad de Iztapalapa. Gracias. 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 Gracias.